Aunque no me lo crean, vine a un cumpleaños, donde ya vine hace un mes atrás, para el cumpleaños de la pareja de la persona a la que estoy viniendo ahora. Vive en una zona muy difícil de estacionar, vive en Olivos, de esto sería provincia de la ciudad de Buenos Aires. Y les puedo asegurar que estoy hace 15 minutos buscando lugar para estacionar, dando vuelta a la manzana en 4 cuadras a la redonda. Y obviamente no hay un solo lugar, señores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me pone muy, 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 muy de la cabeza estas cosas. Ni un solo lugar. Ni un solo lugar. Muy, cosa que pueda pasar muy seguido, no puedo dejarlo a 3 cuadras. Hay un estacionamiento. Y bueno, todo indicaría que voy a tener que dejarlo en estacionamiento, porque no hay caso. Pero no quería gastar. Rata, me van a decir muchos, sí. Pero me da cosa que en un barrio, en un barrio, tengas que dejarlo en estacionamiento. Hasta me da bronca. Está pobladísimo. Un auto tras otra estacionado en la doble fila, en doble mano, de los dos lados. No doble mano, está mal dicho. De los dos lados de las veredas. De los dos lados de la calle. Es importante.